Bajo el puente no hay luz, solo hay oscuridad, la gente pasa por arriba pero no va a ayudar, pasan años sigo acá, solo quiero progresar, pero te juro que a veces solo quiero llorar. Bajo el puente no hay luz, siempre hay oscuridad, la gente pasa por arriba pero no va a ayudar, pasan años sigo acá, solo quiero progresar, pero te juro que a veces solo quiero llorar. En mi vida fumo marihuana varias veces, y te doy un ejemplo, con esto usted no crece y perece. Te da adrenalina y entra a manos de homicida y estás de ida, te daña tanto que no tienes medicina. Quien te guía y yo sé compañero que en la calle no hay quien te grite y quien te ciña. Sé que las palabras de otros hieren, de todas las personas tú eres al que no más quieren. Sacando jugo ese don que tú no más lo tienes, pero la droga está con un flow que te detiene. Entras a maldad y a robar, a todo eso, yo sé que no somos basuras ni objetos, tenemos carne y hueso. Y sé muy bien que tú sabes más que eso, así que socio yo te digo, empieza a andar recto y derecho. Bajo el puente no hay luz, siempre hay oscuridad, la gente pasa por arriba, pero no va a ayudar. Pasan años, sigo acá, solo quiero progresar, pero te juro que a veces solo quiero llorar. Bajo el puente no hay luz, siempre hay oscuridad, la gente pasa por arriba, pero no va a ayudar. Pasan años, sigo acá, solo quiero progresar, pero te juro que a veces solo quiero llorar. Bajo de los puentes solamente mucha oscuridad. A veces yo me pongo a llorar, a veces me acuerdo de mis grandes familiares que yo tengo. Yo digo, ¿cómo lo voy a desperdiciar? Esa gran oportunidad que me dieron a mí, solamente a mí. A mí ahora estoy tirado en la calle como un gran delincuente, pero no lo soy. Fumando marihuana, lo que la vida nos trajo, caminando por las calles, calles, nunca separados, nunca andamos juntados. La gente siempre mira a esos muchachos, ¿cómo están? ¿cómo están? Padres han dejado en las calles bien tirado, mejor que un beso muerto. Quiero llorar, nada más, nada más. En este mundo hay infelicidad. Porque nuestros padres nos abandonaron, nuestros padres nos dejaron en las calles. Pero nosotros seguimos adelante, seguimos adelante. Bajo el puente no hay luz, siempre hay oscuridad. La gente pasa por arriba, pero no va a ayudar. Pasan años, sigo acá, solo quiero progresar. Pero te juro que a veces solo quiero llorar. Bajo el puente no hay luz, siempre hay oscuridad. La gente pasa por arriba, pero no va a ayudar. Pasan años, sigo acá, solo quiero progresar. Pero te juro que a veces solo quiero llorar. Es ahora que tenemos que salir de las drogas, de ese puente donde hay oscuridad. Pues aquí estamos presentes, hermanos, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle. Gracias. 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 Gracias.